Largaron, el premio Guaguito. Se fue de manos al largar el 2, al 06, al hacer la delantera por el lado interior de la pista, el número 3, Bobby Hatch, en su búsqueda abierto, lo hace, ganando terreno el 5, Security Joy, han descontado los primeros metros de la prueba. En la vanguardia y por el lado interior, el 5, Security Joy, con ventaja sobre el 3, Bobby Hatch, la tercera ubicación por fuera, avanza el número 7, Barbieri, viene ganando terreno por el lado exterior, el 6, el Santo Remedio, 22-52, los 400 iniciales, al frente el 5, Security Joy, manteniendo cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, Bobby Hatch, por el lado interior de la pista, queda el 7, Barbieri, en cuarta ubicación, avanza ganando terreno el competidor número 6, el Santo Remedio, y a media cancha carga el 8, Tactical Risk, faltando ya 400 metros para el disco, el 3, Bobby Hatch, con ventaja sobre el 5, Security Joy, a varios cuerpos, la tercera ubicación, el 1, Hitler Price, abierto el 8, Tactical Risk, por dentro el 4, Romance Eterno, último 150 metros, a rigor del átigo, el 3, Bobby Hatch, pequeña ventaja sobre el 5, viene por dentro, descuenta muy fuerte el 1, último 100 metros de carrera, 5 por dentro, 1 por fuera, pocos metros, abierto en el último salto, domina el 1, Hitler Price, saca ventaja sobre el 5, Security Joy, tercero del 3, Bobby Hatch, y cruzaron el disco.